Salvador Zamora Zamora, presidente municipal de Tlajomulco y Verónica Castro Guevara, presidenta del sistema DIF Tlajomulco, se sumaron a la campaña Dona un Libro, de la Secretaría de Cultura del Gobierno de Jalisco, en el marco de la edición 2019 de la Feria Internacional del Libro. Acudieron al espacio de la Secretaría de Cultura dentro de la feria para la entrega de diversos textos dirigidos a niñas y niños de la entidad. La totalidad de los libros recaudados serán distribuidos en todo Jalisco a través de la red de bibliotecas estatales, informó Luis Everardo.